Hola chicas, ¿cómo están? Ahora vengo a traerle una petición de una amiga mía que me dijo que ella quería como una idea más o menos, como ya tenía un poco de creatividad, una idea más o menos. Ella se va a graduar pronto, discúlpame amiguita que no te había contestado antes, no te había podido ayudar antes, pero ya estamos a tiempo porque me dijiste que ya habían faltado dos o tres meses o me imagino que todavía te falta. So, yo quise darte más o menos una idea completita, me dijiste que no quería un vestido largo, quería algo, no un traje largo o largo, te quise dar la idea completa. Así que, primeramente, antes de pasar a eso, vamos a decirle algo que yo quería darle, decirle algo, por ejemplo, hay muchas chicas que me comentan dónde conseguir los accesorios que les regalé a mi amiga Hilda. Yo lo he dicho varias veces en Facebook, en Instagram y también aquí en mi canal que yo vendo los accesorios, pero yo no tengo página todavía. No sé si hacerlo, lo estoy pensando y al menos no por ahora, así que vendo muchas cosas y todo eso. Bueno, lo voy a tener que hacer rapidito. También quería, más adelante voy a hacer un videito también de saluditos, dándole gracias también a muchas de las que me apoyan, a las que me están apoyando también, que me comparten mis videos, que me comentan, que me siguen en mis redes sociales. También le pido también que me comprendan a veces cuando yo no contesto los mensajes rápido, también es porque yo trabajo, al igual que muchas de ustedes también y mi trabajo yo paso todo el tiempo manejando, como soy vendedora, como les dije. Y obviamente saben que no puedo estar testeando ni contestando los mensajes siempre, así que saco el momento cuando puedo y les contesto, ustedes saben que les contesto. Soy muy pocas de las que hacen eso, pero sí les contesto y lo hago con mucho cariño. Esa es la razón, son. Bueno, lo próximo que les voy a decirles es que, bueno, miren, primeramente, para la chica, como les digo, yo hice más o menos este pernadito así, como un moño así. Yo le digo moño, no sé. Obviamente las uñas no van porque este fue un tutorial que hice ayer. Esto me las he dejado así porque me las quiero seguir disfrutando. Y le coloqué aquí, usé un collar también de perla. Bueno, este no es un collar, este es una bandita así mismo, pero la usé en vez de usarla como una venda, la usé toda alrededor del peinado para también usar puras perlitas así. Este es un anillo. Acá. Ven, este es un anillo de perla también, una resta de perla también. Y le voy a mostrar el vestido que lo hice completamente. Usé una falda que no estaba utilizando y lo convertí en un vestido completamente. Así que si quieren ver cómo lo hice, no se quiten de ahí. Y lo hice rapidito, lo más rápido que pude. Así que, y muy económico. No me gasté absolutamente casi nada. Me gasté muy poquito. Ahí van a ver, le voy a ir dando los detalles. Y le voy a modelar que también lo combiné con mis zapatitos. Que ya lo vieron, que yo misma también los decoré. Estos zapatos, déjenme decirle que ya están comprometidos para mi amiga Jocelyn. Jocelyn, ya tú sabes que te los tengo que entregar, así que lo estoy modelando ahora, pero son tuyos. Porque justamente ella calza conmigo. Así que, ya sabes que lo puedes venir a buscar, mi amiga. Les voy a mostrar ahora. Cómo me quedó mi vestido. Todo lo que le hice. Así. Ya ven. Cómo se ven con los zapatos. Déjenme alejarme un poquito más para acá. Se ven muy hermosos. También lo puedo utilizar, aparte de que para una graduación también lo pueden. Cambiarle el labial rosado. Cambiarle el labial rosado. Y le ponen un rojo, un rojo bien encendido, bien bonito. Se ve también muy elegante para ir a un restaurante elegante. No sé, con la familia, con cualquier persona. Así que, ya saben, las quiero mucho. Aquí les voy a dejar el link también de mis redes sociales. Y el link del tutorial del zapato también. Pues si no lo han visto, que vayan a verlo también. Sí, que lo voy a hacer acá en caja de información. No olviden hacer sus comentarios. Yo las quiero mucho, Chaito. Ok, chicas. Aquí vamos a empezar. Y vamos a tomar esto. Este encaje. Este encaje nos cuesta mucho y la compré a unos 50 centavos. Así que no van a, tampoco nos van a gastar mucho. Y yo lo voy a empezar a poner desde esta parte del final de la falda. Que acuérdense que lo vamos a hacer como si fuera un vestido. Tomamos nuestro hilo. Y vamos a ir haciendo puntadita. No se va a notar para nada. Como estamos usando el hilo blanco y el encaje es así. No sé si pueden ver acá. Que lo voy cosiendo así. Haciendo puntadita bien cerca. Las puntadas bien cerca para que no se vaya a descoser. Y se nos quede. Permítanme que me voy a quitar esto porque me está estorbando. Siempre ando yo con todos mis accesorios puestos ahí. No puedo vivir sin ellos. No puedo vivir sin ellos. Y ellos nos pueden vivir sin mí. Ven que a pesar de todo siempre trato de ser alegre. Sí. Como una payasita. Y más cuando hago todas esas cosas que me encantan. La disfruto al máximo. Miren así. Se va a ir quedando toda la parte de abajo. Así que vamos a parar unos segunditos para que no aburla tanto. Y les voy a ir mostrando cómo me va quedando, muñequitas. Ok, chicas. Miren acá cómo ha ido quedando todo esto. El vestido. Lo que era una falda. Pones de que era una falda. Lo que pasa es que es bien estrés. Y era un poco larga. Y entonces yo lo voy a usar como un vestidito. Porque ya no la usaba. Y entonces lo que hice fue que el encaje lo fui poniendo como una encima del otro. Para que vaya tapando lo que es la costura acá. Y así se va viendo más bonito. Ok. Así que le voy a dar el toque final. Le voy a... Por ejemplo, yo voy a medir la parte de lo que es el centro del pecho. Voy a mirar la parte cual es la que quiero que sea la parte delantera. Voy a... En esta parte de acá. Voy a doblarla. La voy a doblar. Así. Para saber cuál es la parte del medio. Y voy a coger esta parte de acá. Voy a tomar esta parte de acá. Y yo quiero que me quede en una formita plisadita. Como... Así. También lo que fue lo que hice. Y... Voy a... Alarlo. Porque quiero que se me pliegue como un vestido. Y vuelvo a lo hago de nuevo porque no se me hizo mucho. Lo voy a voltear. Voy a voltearlo. Para hacerlo mejor. Desde esta parte de acá. Acá. Voy a hacer esto. Y lo voy haciendo como arrugadito. ¿Ok? Porque queremos que se vea el vestido un poco elegante. Pero también... Eh... Un poco... Sexy. También. Siempre digo. Uno debe verse... Uno puede... Una mujer puede verse elegante y sexy al mismo tiempo. ¿Ok? No confundan las cosas. Que a veces veo que hacen comentarios muy feos. Y... Una mujer tiene que verse siempre sexy. Femenina. No tiene que estar tampoco mostrando mucho. A veces... Algunas mostramos mucho. Pero porque tenemos, no. Porque queremos. Cuando hay, hay. Y cuando no hay, pues no hay. Y también si no tienes... También este... Hay formas de cómo tú ponerte la ropa. Que se te vean mejor. Por ejemplo. Hay muchas cosas. Uno sabe más o menos lo que a uno le puede quedar. Lo volteamos a la parte de atrás. Para... Que no se nos vaya a descoser. Y darle un par de puntadas. ¿Ok? Vamos a hacerlo rapidito. Porque no quiero que me vaya a alargar mucho. Por eso... Quise no mostrar lo del encaje. Pero más o menos le mostré cómo lo hice. Cómo lo iba poniendo. Lo que luego se hace muy largo son. Ok. Miren en esta parte cómo ha quedado. Miren acá. Qué bonito se va viendo. ¿Ok? Y en esta parte de acá del vestido. En la parte de la cintura. Más o menos cerca de la cintura. Pienso colocarle... Estas florecitas. Ustedes van a ver qué hermoso va a quedar eso. En esta parte voy a utilizar el silicón. Voy a utilizar el silicón ahora. Con cuidado de no quemarnos. No hacerlo acá. Así. Así. Lo presionamos con los deditos para que no se nos vaya a despegar. Volteamos el vestido. El vestido que era una faldita. Una faldita. No una falda. Y vamos a seguirlo pegando del otro lado al reverso. En la parte de atrás. Para que vean lo que pueden inventar en casa con cosas que ya no usan. Y no cuesta nada. El encaje me costó, como les dije anteriormente, a 1.50 la yarda. Y solamente estoy utilizando 4 yardas. No completa ni siquiera. Y esto lo compré a 1.50 la yarda. Solamente estoy utilizando una sola yarda. Depende de lo que vayas a usar. Ven que no se van a gastar nada. Y se pueden hacer cosas hermosas. En su casita. Esto quema con cuidadito, chicas, que esto quema. Vamos a hacerlo acá. Esta parte aquí que no está sobrando esa rosita aquí. Pero yo no la quiero cortar porque luego se me va. Me va a faltar un poco acá. Aunque yo creo que no importa. No se va a notar mucho. Así que la podemos. Esa la podemos cortar. Podemos cortar la no importa. Entonces lo siguiente es. Como está la parte de adelante. Esta es la parte de adelante. Y ven como va quedando. Me lo voy a mostrar. Me lo voy a probar. Para que vean como va quedando. Entonces vamos a ver a nuestro listón. Y yo quiero que me quede en esta parte de acá. En esta parte de acá. Yo quiero que me quede al ladito. Vamos a ponerlo a la parte de silicona. Para que no se nos vaya a. A despegar el listón. A ponerlo acá también. Acá. Vamos a ponerlo en la esquina. Para que se quede pegado nuestro listón. Y vamos a quedar un poquito aquí. No mucho para que se quede colgando el lacito. Pero vamos a pegarlo un poco acá. Para que no tengamos ningún problema. Y el vestido quede segurito. Y vamos a hacer una combinación para que eso quede espectacular. ¿Ven? Esos lacitos como ya les dije. Con un poco de cinta. Los hacen. Yo los hice para ganar el tiempo. Porque son bien fáciles. No los hice porque todo el mundo sabe hacer esos lacitos. Son bien facilitos. También lo pueden comprar. Si no tienen la cinta en la casa. Lo pueden comprar. Pero no tuve que comprarlo. Porque tenía la cinta. Así ha quedado mi vestido. Miren que hermosura. Miren que lindo. Y que elegante ha quedado. Ok. Aquí si queremos podemos ponerle. Ya que nos han quedado unas florecitas. Podemos. Para combinarlo. Podemos ponerle una aquí también. Pero no lo quiero cargar mucho. Como tengo este listón bien grandote aquí. Así que. Me lo voy a poner. Me lo voy a probar. Y le voy a modelar un poquito. Así que. Ya saben. No gasté nada. Es una buena idea en su casita. Lo hacen bien rápido y fácil. Se cuidan mucho mis amiguitas. Se cuidan mucho.